Labs está abierto gratis para los PMC en este nuevo evento pre-wipe en Escape from Tarkov. Pero también, mucho más importante, el trailer del parche de Streets of Tarkov será lanzado a las 3 pm hora ST. Para los de Chile y Buenos Aires, esta hora sería a las 5 pm, 5 y cuarto más menos. Si quieres ver la cuenta regresiva, ve al canal oficial de Battlestate Games. Yo creo que intentaré hacer un live por Twitch para ver los cambios y qué hay de nuevo en este parche. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para ver más noticias de Escape from Tarkov. Nos estamos viendo. Gracias por ver el video.